En contra Bueno gente, ahora si Juega River Banfield, ya era el colmo Que no se hubiera jugado el otro día El día domingo Pochornoso lo que es la afa esta, por Dios Mamá Tinelli me parece que tiene que dedicarse más al bailando Y dejar el fútbol de lado Me parece un poquito Así que nada Ya dejemos de lado eso, que son un mamarracho Todo eso desastroso que están ahí Tapia, Angelizzi No se quien más está metido ahí Angelizzi no se si está metido Pero debe meter la cuchara, yo creo el gordo forro Seis minutos tenemos Estamos en este primer tiempo Cero, cero, sal partidos Viviendo River Banfield De la cruz, el centro Gol 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 Bien La concha de su madre La cortina que hicieron Se la pusieron Bien ¿Qué raro haciendo goles de cabeza? Dice que se pusieron 3 de Banfield Y los 3 de River en escalerita Entonces perdieron la marca los otros Los 3 de Banfield Que bien, papá Ni la guerra al arquer Dice que hacer, no Vos trataron de que te marque uno de Banfield Tienen que ponerse todos en fila Y ahí corre para cualquier lado Viste que entonces pierde las marcas Vamos la concha de su madre Bien ríe, vamos Yo lo dije, Armani ha vuelto en su mejor nivel Bien Armani Pero que mala defensa La misma vía El cuero Al Minora le hiciste una gambeta y quedó un muerto Bien, la pena repetirá la pelota Bravo Por como corte me daba la chava así de... Fontana Señores, termine por la pelota Banfield Este es Boracaray Concha de su madre Para que mierda me levanto Cada vez que me levanto pasa algo La puta que lo parió El cuero Más del centro No me va a levantar más culio Si es que me levanto es peligro para el rival La conche de la loda Quien se mandó el peo? Una enorme jugada colectiva Concha de la loda, culio Está muy floja la defensa atrás, mirá Que culiao Un desastre la defensa, boludo Pinola no agarra nadie Pablo Díaz No está haciendo nada Lo da vuelta Y lo gana otro de cabeza Lo gana 2 a 1 aquí en el Estadio del Rojo No hay posición a la cara Parte en la misma línea Unos goles de pelota que tenía Le han hecho al River últimamente Esto es decirlo sin una preocupación La tira en ese segmento Entre el arquero que se queda Los defensores que... No puede ser, boludo Los delanteros O los que van a buscar Atacan justamente A la loda, boludo La puta madre Vamos La concha de la loda Dale Tiene que entrar el Robert Rojas Por eso no se que mierda hace en el banco, boludo Tal vez ahora sea de la cruz ¡De la cruz! ¡No! ¡Si, no! ¡Ay, Dios! Vamos, River, la defensa está flojísimo hoy día En contra ¡Qué culeo el Pinola este, boludo de la concha! ¡La loda! ¡Qué ligero que el cuero es! ¡Está muy lerdo Pinola, boludo! ¿Quién fue el otro pelotudo que despejó Y le despejó para el medio? ¡Le gana River! ¡Pobro día, seguro! ¡No! ¡No! ¡Terrible! ¡La explosión de Cuero contra Tinola Que había quedado en mitad de... ¡Pobro día! ¡Qué mal acerto! ¡Le sacó 3, 4 metros! ¡Qué mierda hicieron culiado! ¡Detenerlo a River! ¡Legarle en las combinaciones! ¡Cerrarle los espacios! ¡Y salir con un cuero entratado! ¡Tesastroza la defensa de River! ¡Tiene que jugar Robert Rojas! ¡La concha de la loda! ¡Cuál punto del penal! Cuando... ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! ¡Así! ¡Así no se puede jugar! ¡Así no se puede jugar! ¡Así no se puede jugar! ¡Saluda a Casado! ¡No, no, no! ¡No sé qué decir! ¡Pero la verdad es que estoy re caliente! ¡Estoy re caliente! ¡Estoy re caliente! ¡Vamos a decir lo que es! Me duele que ande en tan bajo nivel Pero Casco anda malísimo Malísimo No lo demostró este partido y los partidos anteriores ¡Eh! ¡Pinola! ¡Muy bien con la pelota nos pide! ¡Pero desastroso en la marca! ¡Desastroso! ¡Pinola! ¡Marcando! ¡Desastroso! ¡Después tenemos quién más! ¡A ver! ¡Pablo Díaz! ¡Jugó Pablo Díaz! ¡Re perdido en la cancha! ¡Perdido! ¡Como la concha de la lora! ¡Re perdido estaba! ¡Y Ríos no sabe marcar en zona! ¡Pero qué mierda marcamos en zona! ¡Y voy a la puta madre! ¡No, no, no! ¡Borré! ¡Metió un gol! ¡Pero ayuda muy poco al equipo! ¡Álvarez! ¡No tocó una pelota creo! ¡El único Matías Suárez que anda muy bien! ¡Y Sosa! ¡Hay que poner ficha el pendejo ese! ¡De la Cruz! ¡Muy bien también! ¡Montiel! ¡Anda bien! ¡Enso Pérez! ¡Bueno! ¡Los que dije! ¡Para mí la defensa está casi toda muy floja! ¡Muy floja! ¡Muy floja! ¡En el banco tenemos jugadores! ¡Pero no! ¡Está faltando algo más! ¡No es normal que arriba le den vuelta a los partidos de esta forma! ¡Esto es de caliente boludo! ¡No sé que termino el video acá! ¡Nos vemos gente en la próxima! ¡Bye! ¡Vamos! ¡Es el primer partido! ¡Hay que pensar en... ¡Ahí pienso en frío! ¡Y es el primer partido! ¡No pasa nada! ¡Vamos Río!